Domingo de quincuagésima, domingo de carnaval, domingo que nos prepara de una manera inmediata a la cuaresma que estamos a punto de comenzar en este miércoles próximo, miércoles de ceniza. Y domingo en el cual la palabra de Dios nos pone ante la realidad del pecado como una verdadera ofensa que nosotros inferimos a Dios, herimos su corazón de Padre, disgustamos a ese amigo cariñoso que nos ha creado y redimido. En el Salmo hemos repetido cantando, perdóname Señor, he pecado contra Ti, porque siempre que pecamos, pecamos contra Él. Aunque pequemos contra un hermano, aunque pequemos contra nuestro propio cuerpo, en realidad todo pecado es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Por lo tanto, estamos diciéndole a Dios, no te metas en mi vida, no me interesas, estoy mejor sin Ti, déjame tranquilo. Se lo decimos con formas más o menos educadas o vulgares. Es igual, el caso es que prescindimos de su guía misericordiosa para nuestra vida. Y entonces nos convertimos en impuros porque ensuciamos esa imagen de Dios según la cual fuimos creados y la desquiciamos, la distorsionamos y somos impuros. En esa primera lectura del libro del Levítico se nos ha presentado cómo eran tratados los leprosos en aquel tiempo. Y me he fijado en una curiosidad llamativa. En solamente cuatro versículos aparece seis veces la palabra impuro. El leproso era un impuro, el sacerdote lo declaraba impuro, y él mismo iba gritando por los caminos impuro, según tocaba una campanilla, mientras le duraba la afección, seguía impuro. Todo era impureza en el leproso porque el leproso es imagen del pecador. Pero es que hay una prescripción en otro lugar del Levítico, que no hemos leído aquí, en la que se ordena que nadie se acercase a tocar bajo ningún concepto aquel hombre porque el que lo tocara también quedaba impuro. No se trataba de contagio de la enfermedad, sino una especie de contagio moral. Y es aquí que viene Jesucristo, ve que se le arrodilla, se arrodilla ante él aquel hombre enfermo de lepra y Jesús, compadecido, lo narra poco a poco el evangelista como una escena lenta de una película que requiriese toda nuestra atención y atrapase toda nuestra emoción. Jesús, compadecido, alarga la mano y nos lo figurábamos haciéndolo con ternura, con delicadeza, con detención. Alargó la mano y lo tocó. De manera que Jesús, también él, siendo la pureza absoluta, la limpieza total, la santidad suma, ha querido hacerse impuro para que nosotros seamos puros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que, sin conocer el pecado, tomó sobre sí el pecado de la humanidad. Al tocarnos a cada uno de nosotros y al limpiarnos de nuestro pecado, llevándoselo él y sintiendo en su corazón purísimo todo el peso de toda la miseria y la podredumbre de todos los hombres de todos los tiempos. Pero para sentir ese perdón, esa limpieza, esa purificación que nos trae Jesús, hemos de hacer como el leproso. Reconocer que estamos enfermos, postrarnos de rodillas ante él con la fe y la contrición y decirle, si quieres, puedes limpiarme. Esto se hace en la confesión, porque en el confesonario, el sacerdote es ese mismo Cristo que toca la impureza y al levantar la mano para dar la absolución, hace lo mismo que hizo Jesús. Alargar su caricia y tocar y curar, limpiar, purificar. María es también, la llamamos así, la purísima. En ella no hay mancha, ni siquiera la original. Todo en ella es limpieza, juventud, hermosura. Y por eso mismo también, porque es tan buena nuestra madre, quiere abajarse hasta nuestras enfermedades y quiere que la llamemos así, Salus Infirmorum, salud de los enfermos. Y ha querido esto manifestarlo de una manera especialmente notoria en Lourdes, donde hizo surgir un agua limpia de purificación. Lourdes, a donde miran tantos enfermos del mundo que peregrinan allí con las diversas hospitalidades que hay en muchísimas diócesis para ser tocados por la madre. Nosotros también estamos enfermos. La mayoría de las enfermedades que tenemos, hemos de reconocerlo con toda serenidad, son ya achaques acumulados por los años y por la ancianidad. Esas enfermedades es difícil que desaparezcan porque ellos supondrían que de repente nos quitan 30 o 40 años de encima y yo por lo menos no conozco casos frecuentes de estos. Son alifafes, molestias, esas tenemos que aprender a ofrecérselas al Señor. Pero la peor enfermedad y de esas si podemos ser curados y renovados y rejuvenecidos es la del pecado en sus diversas manifestaciones. Por tanto, hermanos, que al reconocernos impuros ante quien es el único puro, pongamos ante él nuestras impurezas para que él las purifique. En la confesión, en la oración diaria y en nuestra relación también unos con otros. Porque es una manera de purificarse y de limpiarse el pedirse perdón mutuamente y el soportar los defectos del prójimo, el sonreírnos unos a otros. Vamos a buscar la pureza. Bastante impureza ya hay en este pobre mundo nuestro tan desquiciado. Por lo tanto, miremos a Jesús, el Cordero sin defecto ni mancha, miremos a María, la Inmaculada, la Purísima, Nuestra Señora de Lourdes y dígamosle que ella bañe con su agua limpia nuestros pobres corazones sucios y que María, lo mismo que Jesús, nos digan cuando nos vean mirarles con amor, suplicándoles que nos curen. Quiero, queda limpio, así sea. Amén. 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 Amén.